¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy intentando cazar una mosca Este no es cualquier gatito de internet Este es Este es un gatito muy especial Es un gatito que permite que viajemos por el mundo, por los países más caros Casi sin pagar un centavo Es un gatito de la fortuna Es un gatito que nos está haciendo ahorrar cientos de dólares, euros En este caso de libras esterlinas porque estamos en Londres Es ese tipo de gatito Y seguramente vos te preguntás ¿Cómo puede ser que un gatito Que un gatito nos haga ahorrar tanto dinero Y que nos genere tantas posibilidades? Te lo voy a explicar En este video, un video distinto, extraño Un video en el que me abro Abro mis consejos de viaje La fórmula para poder estar fuera de Argentina En un momento de evaluación tan grande Obviamente con el privilegio que significa poder tener Algo de entradas laborales O ahorros para poder viajar Pero además ¿Cómo hacer para bajar los costos? Que es fundamental Sin esto no lo podríamos hacer Es todo gracias Es todo gracias a Luna Es una gatita No, Luna, estamos... Ojalá Bueno, esta es nuestra casa Fijate que estamos en un barrio inglés de las afueras de Londres Esta casa, si nosotros tuviéramos que pagarla Estaría alrededor de, digamos, unos 100 euros por día 100 euros, 120, una cosa así Tenemos un parque Muy lindo Fijate lo que es el barrio Todas casitas iguales La verdad que es espectacular el lugar Es un lugar que jamás podríamos pagar Por cero pesos Cero dólares Cero euros Gratis Vení, Luna Come, come, Luna Come Come, Luna, yes Yes, little cat Luna Luna Ay, muy bien Vomito recién La comida justo que acababa de comer Así que estamos juntando la comida y tirándola En realidad la está juntando chepa Ok, el vomito de gato tiene un olor muy fuerte Yo lo hubiera pensado La respuesta es cuidando mascotas Quiero explicar el proceso porque es muy espectacular Básicamente te dejan una casa, un departamento totalmente gratis a cambio de cuidar la casa, obvio Y principalmente a una mascota que puede ser un gato, un perro, muchos gatos, muchos perros, caballos, hay hasta gallinas Es increíble Es una casa muy, muy linda Está todo un poco desordenado, pero se entiende, ¿no? Es una casa hermosa, muy, muy linda Lo único que hay que hacer es anotarse en una página Hay dos páginas principales Una se llama Trusted House Seaters Y otra que se llama Nomador Vos pones tus datos Tenés que probar que tenés un domicilio en otro país Que tenés una vida en otro país Para que no haya peligro de que te quedes en la casa Y de acuerdo a un sistema de comentarios como es en cualquier otra publicación Se sabe si sos una persona confiable o no Este es nuestro cuarto Es un cuarto bastante grande Gigante ¿Estás maquillada, amor? Estoy maquillada Está todo un poco desordenado como para que salga el video No pasa nada Es por lejos la mejor cocina que tuve Acá está el cuarto De un bebé Este es el cuarto de los dueños de la casa Hay algo que surge que es la confianza de una persona que te deja las llaves de su casa gratis Es increíble eso Uno siente una responsabilidad y a nosotros nos gusta cuidar los lugares en donde estamos Hacerlo con responsabilidad Ya nos encariñamos mucho con Luna Es una gata hermosa, muy sensible, muy graciosa Y a fin de cuentas genera como un buen vínculo Y nosotros la verdad que estamos contentos de poder hacer esto para la familia Ellos están tranquilos de irse y de dejarnos la casa a nosotros O sea que cierra por todos lados Eso por ahora Los dejo con unas imágenes del gatito Suscribite Dale Suscribite Luna Deciles que se suscriban por favor Suscribite Suscribite Te he hecho un boludo Suscribite Su